Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Giovanni Tenorio, soy fotógrafo y videógrafo de 15 años y bodas, pero en esta ocasión te traigo un mega tutorial para hacer fotografías infantiles de una manera rápida, eficaz y sin tanto pinche rollo, ¿va? Bueno amigos, pues este... bienvenidos, en esta ocasión pues les voy a enseñar un tutorial, el cual ustedes aprendan a hacer fotografías infantiles de una manera práctica y sencilla. El objetivo es de que si ustedes ya saben algo de fotografía, a lo mejor no sé, ustedes se dedican a eventos o a otra cosa y en sus ratos libres puedan hacer fotografías infantiles y generar un dinero extra. Espero sea de gran ayuda, espero ayudarles mucho y disculpenme un poquito porque apenas son mis primeros video tutoriales que voy a empezar a hacer, entonces no estoy muy acostumbrado a hablar en frente de las cámaras, no es lo mismo hablar en frente del público con otra persona que estés hablando en frente de la cámara, especialmente si te estás viendo tú mismo. Bueno, sin tanto rollo y sin más preámbulo, vamos al tutorial y espero les guste, nada más tengan un poquito de paciencia porque no son muy buenos hablando, ¿sale? Nos vemos un poquito más adelante. Primero que nada amigos, pues vamos a necesitar una cámara, ya sea una cámara reflex, un celular o cualquier tipo de cámara, pero de preferencia les aconsejo que sea una cámara semiprofesional o profesional ya que tiene un mayor rango dinámico en cuanto al color de imagen. También puede ser con celular pero pues no vas a poder mover mucho los colores. Otra cosa que necesitamos es un flash o el flash que trae incorporado a la cámara. De preferencia que sea en algún lugar iluminado, nos ayudaremos de una parte blanca o una pared blanca, clara, de preferencia, en dado caso de que no tengas algún ciclorama para colocar a tu modelo. En este video tutorial les voy a enseñar cómo hacer fotografías infantiles desde cero, desde cómo tomarla, para que cuando ya estén en postproducción no se les haga tan difícil. Es decir, ahorita en lo que se arregla mi modelo pues vamos a continuar con el video. Bueno pues ya estamos aquí, vamos a colocar a nuestro modelo. De preferencia yo en cuanto a flash uso este tipo de velocidad, en 32, vamos a prender la cámara. Vamos a poner en manual. Este flash no es TTL, no es automático, es manual, pero yo siempre lo procuro usar en 32 o en 64. Pero en este caso el 32 porque está un poquito oscuro. De velocidad le vamos a subir uno sobre 200, ISO 200. Y vamos a tomar la fotografía. Nada más colócate bien hija, bien de frente y vas a mirar aquí al lente. Y le vamos a poner aquí el pequeño difusor para que rebote arriba y le ilumine bien la cara. Gira un poquito la cara para acá hijo, para acá. Y mirando al lente, ¿sale? Colócate bien esta parte. Así, ahí está. Está bien y... Recógete un poquito el cabello. Siempre es importante que el modelo esté bien con el cabello recogido. Que las orejas estén descubiertas. Que no tenga collares. Y que no tenga algún otro artículo que pueda perjudicar en la toma de la foto. De preferencia que esté bien despejado de la frente. Y bien derechito. Bueno, vamos a... Con la toma de la foto. Así quedó. Y ahorita en posproducción. Pues le vamos a... A cambiar el fondo. Aunque haya salido blanco. Ya que aquí... Queda una sombra. Pero ahorita... Lo corregimos. De preferencia que quede así bien, bien, bien iluminadito. Vamos a tomar otra para que quede de respaldo. Ahí está. Bueno, vamos a la computadora. Y ahorita les voy a enseñar... Cómo empezar en Photoshop. Hacer la fotografía. Bueno, ya estamos aquí en la computadora. Estoy checando el audio. Discúlpeme si estoy haciéndolo así. Lo que pasa que... Se graba en un programa que se llama OS Studio, pero... Una vez lo traté de instalar, pero no me jaló. O yo creo que las prestaciones de la computadora no me lo permití. Entonces vamos a abrir en Photoshop. Bueno, aquí ya tengo una planilla. Pero vamos a empezar desde cero. Desde cero. Vamos a borrarla. Bueno, este... Vamos a... A empezar... No con mi modelo. Lo que pasa que... Tengo la memoria ocupada aquí en la cámara. Pero vamos a empezar con otro... Otro modelo que... Acaba de venir a tomarse unas fotos. Entonces... Lo primero que tenemos que hacer es... Crear un lienzo. Con estas medidas. Ahorita les voy a sacar aquí con la cámara. Con el zoom. Que mida... 25 milímetros por 30 milímetros. De preferencia que esté a 600 píxeles por pulgada. Normalmente... La mayoría de la gente los pone en 300 píxeles por pulgada. Pero la mayoría de todas las impresoras ya es de 1200 a 600 píxeles por pulgada en impresión. Entonces aquí le vamos a poner... Entonces aquí le vamos a poner a nuestro lienzo infantil. Y la vamos a poner... La vamos a dejar en 8 bits. ¿Sale? Y vamos a crear otro... Donde tengamos las medidas... De 6 por... 6... 4 por 6. Que es el... La fotografía postal. Nada más que yo lo voy a hacer... En milímetros con una modificación que le hice aquí a mi impresora. Ya que tiene un borde. Y no me permitió sacarlo en... 4 por 6. Entonces le vamos a poner plana. Discúlpenme los movimientos de la cámara. Vamos a alzarlo un poquito para que ustedes vean. Salió. Bueno ahí espero ya vean. Vamos a poner plana. Este lienzo es de 4 por 6 pulgadas. Nada más que yo aquí lo voy a poner en milímetros. Entonces vamos al primer lienzo. Que es el de 25 milímetros por 30 milímetros. Bueno bueno bueno. Ya estamos aquí de nuevo. Tuve una pequeña falla. Bueno como les explicaba. Vamos al primer lienzo. Que es el de 25 milímetros por 30 milímetros. Que es el tamaño estándar que piden aquí en México. Para las fotografías infantiles. Entonces vamos a auxiliar de las reglas. De Photoshop. Para activarlas y desactivarlas. Nada más presionamos la letra control. Más R. Se desactivan. Control más R. Y se activan las reglas. Damos clic derecho aquí en la parte de arriba. Y vamos a donde dice. Milímetros. A donde dice milímetros. Sale. No sé si lo alcancen a ver. Ahí se ve. Milímetros. Sale. Ahí está. Ahí estufa. Entonces checamos que estén milímetros. Y vamos a hacer unas rayas de guía. Para que podamos entrar bien. Lo que es el rostro de nuestro modelo. Fíjate que esté grabando siempre. Bueno. Vamos a jalar una primera raya del lado lateral. Que esté en la parte de la mitad. Que es 12.5 milímetros. Esa es la mitad de 25 milímetros. Y vamos a jalar otras dos. Una por acá. Y otra por acá. Entonces lo que necesitamos. Es que de aquí. Esta es la parte de la frente. A la barbilla. Mida. 15 milímetros. Que es lo que. Pide. Lo que es la C. Para el tamaño de la cara. Entonces vamos a jalar aquí. De acá sin soltar. Con el pulsor del mouse. Vamos a jalar. Y lo vamos a soltar aquí. En esta raya de abajo. Que es donde va a quedar. La parte de la frente. De la cara de nuestro modelo. ¿Sale? Entonces vamos a jalar otra vez. Otra regla. Otra raya. Y aquí ya va a empezar. A medir. A donde soltamos. Anteriormente. La medida de la cara. Y lo soltamos hasta donde. Hasta donde diga. 15. Milímetros. ¿Sale? Ahí ya dice 15 milímetros. Bueno ya. Teniendo esto. Podemos abrir el archivo. De nuestro modelo. Vamos a abrir. Ahí. ¿Dónde está? Vamos a abrir el archivo. De nuestro modelo. Creo que si lo tengo por acá. No sé si está por acá. Si está por acá. Les voy a poner este muchacho. Pero no vamos a. Con el rostro de nuestro modelo. En este caso. Yo lo voy a mover al escritorio. Vamos a abrirlo. De preferencia. Que esté en. Formato RAW. Los que. Apenas empiecen con. La toma de fotos. Con celular. Lo van a. Poder hacer en JPG. O en RAW. Pero de preferencia. Que quede en RAW. Para que podamos mover los colores. De nuestro archivo. Sale. Ya una vez abierto el archivo. En este caso. Si está algo bien. Está bien iluminado. Vamos a mover un poquito. La temperatura. Porque está muy rojo. Sale. Yo en este caso. Está blanco. Todo el fondo. Porque me ayudó mucho el flash. Pero lo que no me gusta. Es que aquí. Tiene una sombra. Tiene una sombra de este lado. Entonces. Voy a. A proceder a cambiarle. El fondo. Con la herramienta. Seleccionar. Y aplicación de máscara. Seleccionamos. De preferencia. Le vamos a quitar. Este. Vamos a quitarle. Esta sombra. Yo por lo regular. Aunque tenga fondo blanco. Siempre les cambio. El fondo. Por las sombras. Por las sombras. Si las moscas. Sale. Aquí como ven. Salen. Unos pelitos. Vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos. Que los bordes. Queden bien. Con la tecla de espacio. Vamos a mover. La imagen. Aquí vamos a aplicarle. La. La herramienta. Pincel. Para perfeccionar bordes. Perfeccionar bordes. Sale. Esta herramienta. Se usa más que nada. Para los cabellos. Vamos a alejar un poquito. Para ver como va quedando. Vamos a dar clic en esta flechita. Vamos a abrir el archivo. Ya teniendo este seleccionado nuestro archivo. Vamos a dar clic en esta flechita. Es como una crucecita. Ya que tenga así. Aquí en esta parte te van a aparecer como unas tijeritas. No sé si alcancen a ver. Eso indica que ya tu máscara. O la selección que hiciste. Ya lo puedes mover. En dado caso de que no aparecieran estas tijeritas. Vamos a presionar la letra alt. Y con el pulsor. Y sin soltarlo. Lo vamos a arrastrar. Al primer lienzo que hicimos. Que tiene el nombre de infantil. Y aquí lo vamos a soltar. Bueno. Con la letra Z. Va a aparecer una lupa. Presionamos la letra Z. Va a aparecer una lupa. Y le damos donde dice. La lupa menos. Para dejar un poquito nuestra imagen. Después presionamos. Control. Va a ser la letra T. Y vamos a poder modificar el tamaño. El tamaño de nuestra imagen. Sale. Y con las guías. Nos guiamos. En que la frente. A la barbilla. Mida 15 milímetros. Sale. Déjenlo ampliar un poquito más. Para que vean. Ya que no tengo a la mano. El OBS Studio. Para que. Pudiera ser de manera diferente. Entonces vamos a. Acercarlo un poquito. Para que lo puedan apreciar. Control. Más T. De nuevo. Control. Más T. Vamos a ver nuestra imagen. A modo de que quede un poquito. Centrada. Lo más centrado posible. Y que de aquí. A acá. Mida. 15 milímetros. Que es lo que pide. Bueno. Creo que ahí. Queda un poquito. Entonces le damos. Enter. Y aquí. En esta parte de abajo. Presionamos esta máscara. Más la tecla Shift. Sin soltarle. Le damos clic. A la máscara de abajo. Clic derecho. Le damos combinar capas. Ahora. Como que ve un poquito más obscura. La imagen. Vamos aquí a la. A la herramienta. Filtro. Aquí en la parte de arriba. Y vamos a la parte donde dice. Filtro. Cámara. Raw. Cámara. Ahí lo vamos a agregar. Un poquito de exposición a la imagen. Exposición. Un poquito de sombras. Un poquito de negros. También para que se vea la definición de. De nuestro modelo. Claridad. También. Para que no quede muy, muy, muy iluminado. Bueno. Aquí se ve así porque. Pues es el brillo de la pantalla. De preferencia. Ya ustedes. Ahí con las demás herramientas. De clonar. O de. En el curita. Aquí no sé cómo se llame. Ah. El pincel corrector. Pues ya van a poder modificar. Aquí. Todas las. Imperfecciones que tenga en la cara. De esta manera. Y ya se van quitando las imperfecciones. De la cara. ¿Sale? Bueno. El siguiente paso es. Ya que tengamos así. Bueno. Hay dos modos. Si ya tienes guillotina. Es así. Ahorita lo voy a explicar. En dado caso de que no tengas. Guillotina de corte. Bueno. Ya acabamos aquí con nuestra imagen. Entonces vamos a presionar la tecla alt. Y sin soltar. Vamos a arrastrar. Al otro lienzo. Al segundo lienzo que hicimos. Que dice plana. Y lo vamos a soltar acá. Como ves. Nada más quedó así la imagen. Sin ningún tipo de guía. Ese es el primer paso. Para los que tienen guillotina. Entonces vamos a presionar la letra alt. Y sin soltar. Vamos a arrastrar. Una copia. Una copia. Luego otra vez alt. Presionando. Una tras otra. Hasta que tengamos cinco. Cinco. Otro truco también es. Que seleccionemos. Las tres. Bueno. Las tres no. Todas las. Todas las capas. Y volvemos a presionar shift. Y sin soltarle. Jalamos hacia abajo. Espérame otra vez de nuevo. Va de nuevo. Seleccionamos todo. Shift. Y arrastramos. Ah. No sé por qué no me lo arrastró aquí. Espérame. Deja el intento de nuevo. Shift. No. No me lo. Es que tengo un poquito de fallas acá. Bueno. Vamos a agarrar. La letra alt. Ah no. Me confundí. Me estoy confundiendo de letra. Seleccionamos. Con la letra alt. La tecla alt. Jalamos. Me ando confundiendo. Yo creo que son los nervios. Y ahora vamos a esta parte de acá. Y seleccionamos la primer capa. Bajamos a la última. Y ahora sí. Shift. Y la última. Es la primera y la última. Seleccionamos la primera. Shift. Sin soltar. Y la última capa. Ya se seleccionaron todas. Y les damos en combinar capas. Y ya se hace un solo archivo. Sale. Esta imagen la guardamos en el escritorio. En la parte que queramos. Y después posteriormente. Pasamos a la parte de la impresión. Ahora. Les dije que. Este es en dado caso de que tú tengas una guillotina como esta. Una guillotina de corte como esta. Entonces. Para los que no tienen guillotina. Les aconsejo que. Vamos al primer lienzo. Y como no tienen guillotina. Vamos a esta herramienta. Que dice. Herramienta rectángulo. Le damos aquí. En herramienta rectángulo. Y desde aquí jalamos. Y hacemos. Un rectángulo. Sale. Nos va a salir esta parte de acá. Aquí le vamos a dejar en. Dos PT. Y aquí le vamos a mover a donde dice. Cuando salen los puntitos rayaditos. Chiquititos. Ahí le vamos a dar. Sale. Pintito. Creo que no era esa. Vamos a darle en 0.2. 0.2. Ahí lo dejamos. Le damos enter. Y ya. Se va a hacer un rectángulo. Entonces para modificar el tamaño del rectángulo. Vamos aquí a esta parte. Le vamos a dar control T. Control más T. Para modificar el tamaño. Y aquí en esta parte. Tiene como un. Un brochecito ahí. Y en esa parte. Tiene un brochecito. Ahí lo vamos a deseleccionar. Para que podamos. Moverlo libremente. El tamaño. Sale. Entonces. Jalamos. De la parte de arriba. De la parte de abajo. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí está. Exactamente a la medida que nosotros. Hicimos. Ahora. Vamos aquí otra vez a la herramienta rectángulo. Le seleccionamos. Y aparece. Esta. Esta crucecita. Entonces. Dentro de la imagen. Le vamos a dar control. La tecla. Derecha del mouse. Y le damos en la opción donde dice. Hacer selección. Sale. Y acá. Déjenlo en dos. Donde dice dos píxeles. Le vamos a dar ok. Y ya. Se hizo una selección. No sé si lo alcanzan a ver. Ya se hizo una selección. Ya está seleccionado el rectángulo que ustedes hicieron sobre la máscara. Y vamos a esta parte. Inferior de la. De la pantalla. Y aquí está un rectángulo. Entonces. Este. Que esté seleccionado. Seleccionado. Presionamos la tecla shift. Sin soltarlo. Y seleccionamos la. La máscara de abajo. Ahora vamos aquí al. Al lienzo. Y sigue apareciendo esa crucecita. Entonces nos vamos otra vez de este lado. En esta parte de la pantalla. Damos clic derecho. Y le damos en la parte donde dice. Combinar capas. No sé si alcancen a ver ahí. Combinar capas. Sale. Ya se hizo una sola capa. Entonces vamos a esta parte de la pantalla. Damos en esta crucecita. Que es la herramienta mover. Y aquí. En la parte de la imagen. No sé si alcancen a ver. Dejen enfocárselos. Y ya aparecen unas tijeritas. Eso quiere decir. Que ya pueden cortar. Toda esta parte que seleccionaron. Con el. Con la herramienta rectángulo. Ahí está enfocado. Entonces. Esta selección. Estas rayitas. Son una guía. Como ustedes no tienen guillotina. Entonces. Es una guía. Y la vamos a cortar. Y la vamos a pasar aquí a la. La parte de plano. Espérenme. Deje borrar esto. Entonces darle control Z. Para borrarlo. Vamos a darle control Z. Y vamos a eliminar. Todas las capas. Del anterior. Lienzo. Vamos a borrarlas. Eliminar capas. Sí. Y vamos a esta que hicimos. Con las guías. Aplastamos. Bueno. No es necesario que aplasten. Pero si en dado caso. Que no les aparecieran las tijeritas. Le dan la tecla alt. Pero como a mí sí me aparecen. Entonces vamos. A arrastrarlo. Nada más. Y vamos a la parte donde dice plana. Y como ven. Ya aparecen unas guías. Vamos a multiplicarlo. Multiplicar el archivo. Con la letra alt. Sin soltarlo. Ya saben. Lo arrastramos. Y se multiplica. Ahora seleccionamos todos estos. La letra alt. Y jalamos. Sale. Vamos a acercar un poquito la imagen. Van a apreciar que aquí ya tiene. Las guías. Las guías. No sé si alcancen a apreciar. Tienen unas pequeñas guías. Sale. Vamos a mover. Fíjese. Ya la imagen tiene unas guías. Tienen unas guías. Este en dado caso de que tú no tengas guillotina. Pues ya lo imprimes. Te ayudas con una reglita. Una reglita. Y un cúter. Ahorita no tengo la mano del cúter. Entonces ya cuando lo tengas impreso. Pues ya nada más. Agarras la reglita. Y pasas el cúter. Con esas guías. Cortas. Esto solo es un ejemplo. No vayan a rayar la pantalla. Pasan el cúter. Y en el otro archivo. Pues ya nada más. Pasan lo que es la. La. Mentada guillotina. De corte. Sale. Pues espero que les haya gustado. Este video tutorial. Que me ayuden con sus like. Y sus suscripciones. Espero les sirva de mucho. Ya que. Hay temporadas donde. Tiene mucha demanda. Este tipo de trabajo. Para. Los chamaquitos de la escuela. Y no los haya enrollado con. Con tanto. Bla bla bla. Pues ahí déjenlo. Aquí en la parte de los comentarios. En la parte de abajo. Ahí me dicen. Qué tal les pareció. Y nos vemos en el siguiente tutorial. En el siguiente tutorial. Yo creo que voy a estar. Este subiendo. De cómo hacer fotografías. Tamaño título. Diploma. Cartilla. Qué requisitos piden también. Porque también las de cartilla. Son muy estrictos. Para. Para hacerlas. Ahí sí te piden. Una colorización. Muy. Muy. Muy exacta. Donde no tiene que verse. Ni verdosa. Ni rojiza. Ni. Azulada. Son más estrictos. Ya en el siguiente tutorial. Les estaré explicando. De cómo hacerlas. Fotografías. Tamaño. Cartilla. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.